Espectaculo Uy, abrieron, abrieron Estamos los 5, estamos los 5, papá Estamos los 5 por fin ¡Un recargo! ¡Bienís, buenísima! ¡Muerto por lo más actual! Otro está en garage En garage Voy a mirar el pasillo de Alemania ¿Alguien tiene escaleras de rojas? Quieren entrar por garage Creo que el cerdo está en escaleras rojas Eh, no, yo estoy en chaquetes No, no estoy bien Ah, pues nadie, no estoy bien Vamos a ver nosotros, que rico Está abriendo Maverick ¿Abrieron ventana azul? Pero parece más como una invitación a que salgamos a comernos una Claymore Sí, obviamente Y ahí le vi la carita ¡Buenísima! Bueno, ya, ya está hecho Apunta, 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 apunta Ahí está este Axe ¿Por qué mataste a Maverick? No sé a quién mate, pero hay otra marijada mirando el mismo bujito ¡Soy yo! ¡Mira, lobito! ¡Wash! ¡Téngalo! Loblazo Oh, loco, lobito Es que me... Me excita hasta los cinco ¡Ah, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué rico! Yo quiero participar de eso ¡Sí, fantástico! ¡Buenos! ¡Buenos! No, me habría seguido, güey Ya va abriendo Me desmiro camaron Se dropeó uno ¿Listo en las escaleras? Ahí no en rojas Ahí no en rojas 3 ¿Seguro? Sí Está solo Está solo, está solo ¿Seguros, seguros? Sí, sí Bueno, bueno ¡Me matan, me matan! Ay, el otro se metió Está el otro No, está en chaquetas Está por chaquetas Ya, cojale, cojale Chaquetas, gringy Ay, marica No, pero es que... Estaba solo, güey Se metió apenas... Sí, creo que te mató No, pero ya estaba más adentro que adentro Si estaba al lado mío Por chaquetas ya Otro poco y me hace el amor Me lo hizo Me voy a suscribir a tu canal, Santi Te tengo... Bienvenidísimo Muchas gracias Está acá en... Construcción Construcción ¡MATATLE! Es el que está más tocado que... Gringy por las noches ¡Pero por favor! Adiós Yo lo único que no hice nada Por culpa de ustedes Por culpa de ustedes ¡Oh, por Dios! ¡Ush! ¡Anda, Oyu! ¡Nada, 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 Oyu! G Mouse Sólo Jajaja ¡Solo con su soledad! Mal parido Este... Está solo allá porque quiere Escaleras azules y... Hay uno en en garaje Pero espérate déjame ver... ¿Dónde se ha metido el garaje aun? Escalera azul va bajando al menos uno No muy tocado en azul ya Bueno, bueno, como no madre No tengo ni idea Y alguien viendo esa cámara, ¿cierto? Sí, la estoy viendo yo Uy Hoy yo estoy de tocador, de asistente me llaman Uno, uno aquí, uno aquí Diría que hay uno por el pasillo azul Lobito, pilas Por ese pasillo azul El pasillo donde está Lobito Entra uno Entra uno Uy, efectivamente A su izquierda A su izquierda Eh, boot, 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 boot Ahí tienes a Thermite Bot En la izquierda A su izquierda, a su izquierda Buenísima Buenísima Anda aquí Androñando No ves que voy en metro Pero el DM ¡Viene de allí! ¡Ventanas! ¡Ventanas! Ventanas y creo que me vieron por un drone ¡Ventanas! ¿Quién viene por dinero? Hay alguien que viene por bar Ya están todas las... Yo tengo ahí la cámara, ya están todas las cámaras cogidas Ah, nos hackearon las cámaras ¡Así es! ¡Así es! ¡No! ¡Muerta! En el bridge del centro En el bridge del centro En donde abrieron ¡Estoy subiendo por escaleras! ¡Muerta otro! Creo que tengo alguien en construcción ¡Aquí, hijo de perra! ¡Muerta! ¿Aquí anda, Ariel? Una ventana... Una ventana... Tu ventana atrás ¡Te trago el Henry! ¡Queda un enemigo! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Dejé de tocarlos! Y empecé a matarlos ¡Muerta! ¡Muerta! ¿Por qué porquería, güey? ¡Qué pecado! No se han ni podido acercar... ¡Ni un pie! Dentro... ¡Muera, muchachos! ¡Muerta! ¡Éme! ¡Logado! 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 ¡No hace caso nunca! Te sigo, Gemini Te limpio arriba, quedo abajo Si, si, te limpio ¿Se puede abrir el hat? Si, enero también ¿Pero qué podemos bajar por ahí? Voy con... contigo Vete a espejo con... Con flores, espérame Espérame, espérame, espérame Te rompo todas... Ahí hay uno ¿Qué pasó? ¿Dónde te mató? Ah, es un explosivo Ah, espérame Hay ocho personas ahí ¿Ocho personas? Si, si, como siempre Son menos de las que esperaba Voy a ir metiéndoles flores para que Estás mejor bala Uff, muy buena Uff, muy buena Ahí, ahí, todo está al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Ah Pensé que era al fondo en el túnel, parce Sí Uff Se echó por atrás No, por acá no puede Algargarme ¿Por atrás? Irnos a Gringo Ah, pero... Pero... Si pueden... Si siguen destruyendo por ahí Gringo puede avanzar por otro lado Es que Gringo no ha tenido para... Aquí está Pulse Pulse está en el pink Dale En el pink Bomba... Bomba está limpio Ahí está sola Cuidado Cuidado No hay problema Uff Si va a estar sola Porque el marica... Ajá, tienen los ex El primo miembro de los enemigos vivo Ya, solo queda uno, solo queda uno Se puede ir Fue puta al fondo Está en la puerta Y cae el túnel ¿No está el túnel? ¡Planten! ¡Planten! ¿Dónde está el túnel? Ahí ¡Spare! ¡Spare! ¡Darky! Putas Tranquilo, tranquilo W en el Ministerio Hay cámara en la esquina Hay cámara en la esquina Ataquenlo que ahí, está distraído W en torno Está ya de su izquierda, Darky Entrando a la izquierda Pus Muy buena ¡Buena! Bueno, muy bien, oye, primera partida como equipo, primera victoria. El verdadero MVP no se vio. Ah, el verdadero MVP, 4 kills, 4 ayudas, otro poco y les hago el amor también a ustedes. Muy buena, muy buena.